El mandatario dijo que le gusta México a su nuevo líder Andrés Manuel López Obrador que al lugar del capitalista, en referencia al actual presidente, Enrique Peña Nieto. Me gusta México. Me agrada su nuevo líder. Creo que podría ser estupendo. Un poco diferente a nosotros. Creo que me va mejor con él que con el capitalista. Él sabe que México necesita a Estados Unidos. Donald Trump no es la primera vez que el magnate le manda un elogio a AMLO. El pasado 10 de agosto, consideró al tabasqueño como un absoluto caballero. Comentarios rodeados por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Le también. Trump lamenta veredicto contra Manafort y evita tema Michael Cohen días antes. El 24 de julio, el equipo de transición reveló que Trump le reitera la felicitación por el triunfo en la elección y ratifica trabajar de cerca con AMLO. El taxe de Trump hacia López Obrador mantienen a flote las negociaciones del Titán, que según fuentes cercanas al medio político han finalizado. Sería este jueves cuando la administración de Donald Trump tendría planeado anunciar los avances en los que nuestro país aceptó reglas más estrictas al sector automotriz. ¡Suscríbete al canal!